Catarata. La catarata es una condición muy común en la que el cristalino o el lente ocular se nubla, disminuyendo así la visibilidad. Los síntomas de la catarata incluyen visión borrosa, visión nocturna pobre, ver halos alrededor de las luces, ver los colores pálidos o visión doble. La catarata puede ser causada por muchos factores. Pueden ser congénitas, provocadas por el envejecimiento, por enfermedades como la diabetes, por traumatismos, entre otros. Los pacientes pueden decidir someterse a una cirugía cuando la falta de visibilidad afecta sus actividades cotidianas, tales como manejar, leer y ver la televisión. La cirugía implica remover el cristalino opaco y reemplazarlo por uno artificial. La cirugía de catarata es muy segura y por lo general es exitosa en la recuperación de la vista. Sin embargo, como en cualquier cirugía, pueden presentarse complicaciones. Es importante que hable con su médico de ellas para que las conozca y pueda tratarlas. Visite su médico.